¡Salve María! ¿Quieres tener tu nombre escrito en el propio corazón de María? Te explicaré cómo. Soy el padre Jorge Jordán de los Heraldos del Evangelio. Hoy les voy a transmitir una alegría. Una alegría, pero que tuvo en su origen una perplejidad. ¿Cuál es esa alegría y cuál es esa perplejidad? Cuando el niño Jesús se perdió en Jerusalén, su madre, la Virgen María, lo buscaba entre sus parientes. No lo encontró. Su inmaculado corazón se afligió. Preguntó a San José si estaba con él y tampoco lo encontraron. Ya eran dos corazones afligidos. El niño se había extraviado. San José dijo a su esposa, ¡Vamos a la Ciudad Santa! Después de tres días de aflicción, encontraron al niño Jesús en el templo entre los doctores de la ley. La Virgen le pregunta, ¡Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos muy angustiados mientras te buscábamos. El niño Jesús respondió, ¿Por qué me buscaba? ¿No sabían acaso que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Nos dice el Evangelio, Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Ese corazón que ama a su hijo, lo guardaba con todo cariño, como un tesoro, como una enseñanza para los siglos futuros. Ese corazón que se había afligido por la pérdida del niño, ahora estaba lleno de alegría por haberlo encontrado. Esa madre que tanto quiere a sus hijos, que somos todos nosotros, En 1917 se apareció a tres pastorcitos, a los cuales le reveló ese secreto. ¡Por fin mi inmaculado corazón triunfará! Ese corazón que guardaba todo con amor, tenemos la certeza de que va a triunfar. Y como parte de ese triunfo es que la Virgen busca muchos hijos, para llevarlos también en su corazón, para que participen de su triunfo. ¿Será que la Virgen no estará buscando a usted hermano, a usted hermana? ¿Será que la Virgen no quiere tenernos en su corazón? Deseo que ustedes tengan la alegría de saber que María Santísima, nuestra madre, los quiere llevar en su corazón, como a muchos hijos e hijas. Por eso, como un símbolo de este amor que María tiene sobre todos nosotros, quiero, con mucho cariño, invitarles a que se dejen encontrar por la Santísima Virgen María, y que ella los lleve en su corazón, así como está en esta imagen de la estampa. Para recibir en su email esta hermosa estampa de la Virgen con su nombre, debe ingresar a nuestra plataforma de intenciones www.heraldosperu.pe Dar clic en Iniciar, y luego en el botón Registrarme. En el formulario, debe llenar los campos con los datos que se solicitan y crear una contraseña. Una vez completado el registro, podrá iniciar sesión colocando su email y la contraseña creada. En esta pantalla, usted podrá obtener la estampa haciendo clic en el ícono Solicita tu póster personalizado de la Virgen. Deberá completar la información que se solicita y dar clic en Solicitar póster. Automáticamente recibirá en su email la imagen de Nuestra Señora con su nombre en su corazón inmaculado, y además podrá descargar en su celular. Y si quiere dar una donación, también lo puede hacer. Además, comparta esta alegría con otros hermanos. En estos tiempos difíciles, es en ella que debemos poner nuestra confianza, pues María es el camino más rápido y seguro para llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Que la Santísima Virgen María los proteja mucho, y por eso les imparto mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video.